Música El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey. El que me hace librar, me gozo, el que guía mis pasos, el que hace sus brazos, el creado de los cielos. Música El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey. Música El que me hace librar, me gozo, el que tiene sus brazos. Música El que tiene sus brazos. Música 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 El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey. Música El que me hace librar, me gozo, el que guía mis pasos, el que tiene sus brazos. Música 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 Música